Presentado por Churches, ten una deliciosa navidad con nuestras nuevas Oreo Biscuit Bites. Estos mordiscos son la combinación perfecta de nuestros dulces biscuits de honey butter y todo lo bueno de las galletas Oreo. Son tan buenas que vas a querer planear tu comida al revés. Churches, el amor se siente.